Rodin, Jeanne d'Hair desnudo. Procede de la fundición de un gran modelo que Rodin creó para la figura de Jeanne d'Hair en los burgueses de Calais, la que lleva la llave para entregarla al rey enemigo. Muchas veces los modelos preparatorios se exponían por separado y eran entendidos por el artista como obras acabadas. Del grupo de los burgueses de Calais y sus bocetos sacó Rodin dos obras autónomas, la de Pierre de Vizan y la de Jeanne d'Hair, figuras aisladas de medio y gran tamaño, pasadas luego a bronce o mármol, a menudo combinadas en grupos imponentes. Jeanne d'Hair, presentado por primera vez en 1887 en la galería de Jean Petit, es una de las esculturas más repetidas. En la fase preliminar, modelar una figura desnuda en yeso era una práctica académica de consolidada tradición. Servía para articular mejor los miembros y estudiar las proporciones. Solo después, se revestían de tela de verdad, de la que se hacía un vaciado en escayola, para reproducir con realismo su caída. Cuando elaboró esta figura, Rodin estaba sin duda pensando en algunas célebres esculturas del renacimiento florentino. La musculatura acentuada y contraída debe mucho a Hércules y Caco, de Amanati. La cabeza calva y compacta parece inspirada en el Habakkuk de Donatello. Al igual que los drapeados que la visten en la versión definitiva, Rilke lo definió como un gran armario donde está encerrado todo el dolor, captando la firmeza manifestada en los pies bien firmes y en la expresión impenetrable. La escultura proporcionó además a Rodin un punto de partida para continuar con su Balzac, que no conseguía terminar por falta de inspiración. El Musée Rodin posee un estudio de Balzac desnudo con el busto de Jeanne Derre, cuya firmeza intelectual parecía adecuada también para la figura de un gran escritor moderno.